Busta Films 1 presenta Submarino nuclear argentino ¿Tenemos la capacidad para fabricar un submarino de propulsión nuclear en Argentina? La respuesta es sí Lo más posible es modificar uno de los submarinos que ya tenemos Como el ARA Santa Fe S-43 o el ARA Santiago del Estero S-44 Ambos clase TR-1700 Hace cinco años, los planes del Ministerio de Defensa eran de proseguir en la construcción de un submarino de propulsión nuclear, con reactor nuclear CAREM Entre los planes de corto y mediano plazo del CINAR, Complejo Industrial Naval Argentino Figura, la terminación del submarino ARA Santa Fe S-43 construido en un 70% Hace cinco años, con el avance de la decisión en el proyecto estratégico de propulsión naval nuclear, obviamente para submarinos atómicos Para ello los científicos de la CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, implementarán una adaptación del reactor mediano CAREM, al cual hay que reducirlo en su tamaño para poder instalarlo en un submarino Hace cinco años, duerme el proyecto de dotación de propulsión atómica para el submarino ARA Santa Fe S-43 Hace cinco años, el submarino ARA Santiago del Estero S-44 estaba en el 30% de su construcción en CINAR, Extandanor y antes Astillero Dómez García Al final como se sabe, hoy solo operan los construidos en Alemania, y los submarinos fabricados enteramente en Argentina, demorada su conclusión, tanto por motivos presupuestarios como políticos Total, Macri prefiere compar los hechos en el exterior que fabricados en Argentina, con tecnología 100% nacional Busta Films 1, Salta, Argentina